No, no me voy a quedar con las ganas de decir algunas cosas, ¿no? Si me permite hablar como funcionario de Provincia Borsales, pero también como persona que tiene una idea política determinada y que comparte con Oscar, con Gabriel, una historia, un presente y un futuro, ¿no? Así que voy a mezclar algunas cosas, perdóname, pero voy a abrirme y hablar como persona más que como funcionario, ¿no? Yo comparto con Gabriel, nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos un sueño, ¿no? Que en la Provincia de Buenos Aires y especialmente en nuestro lugar donde vivimos, en San Fernando, acá cerca, y Gabriel vive acá en San Martín, compartimos un sueño que tengamos una ciudad más equilibrada, una ciudad más justa. Por esto que dijo Gabriel tan claramente, ¿no? O sea, ni más ni menos que la gente sea un poquito más feliz y más ni menos que la gente viva un poco mejor, que tenga un futuro más tranquilo, que tenga seguridad, que tenga trabajo. Bueno, entonces estos sueños que compartimos con Gabriel los fuimos trabajando mucho tiempo. Gabriel, cuando era subsecretario de Desarrollo Social de la Provincia, me daba una mano a mi en San Fernando. Y cuando yo le pedí alguna mano, venía, me acompañaba, me ayudaba. Y así que ahora me tocó hasta la mía en la provincia, Gabriel en el territorio. Y hace un tiempo, junto con Oscar, me pidió la ministra, Cristina Vega Rodríguez, que entrevergamos en esta zona, ¿no? Una zona que tenía de acá al lado, acá metros, Tecnópolis, que va a ser la ciudad del futuro. Y acá, bueno, por 50 años de atraso, sin inversión de más de Estado. Bueno, no estaba ausente casi, diría yo, ¿no? Creo que en algunos casos todavía no tenía escrituras. En algunas casos estamos hablando de un estado ausente. Bueno, Gabriel insistió con la ministra, insistió Oscar. Y la decisión de la presidenta, del gobernador, de que Tecnópolis sea la ciudad del futuro, por suerte, impacta sobre todo el reloj. Entonces, hay una decisión, a partir de la gestión de Gabriel, de que el Estado Provincial intervenga fuertemente en Zagala, que son cuántas familias, cerca de 200 familias, que viven en complejos construidos por el Estado, ¿no? Complejos construidos, y cuando terminó la vivienda del Estado, se derrajo, y dejó sin escrituras, dejó sin armarse los consorcios, dejó, bueno, situaciones que son difíciles de mantener por una comunidad chica, en manos de poca gente, entonces, pasa lo que pasa. El Estado de abandono, los espacios comunes, las urnas comunes son lagunos, los tanques de agua que están mal, que hay que mantenerlos, bueno, la pintura, hagamos con plena parquización, entonces, bueno, tomamos una decisión, que es intervenir en esto. Como decía Gabriel, en general, cuando uno plantea las cosas, la gente, producto de mucho tiempo, o de la historia de la Argentina, no cree. Yo vine también hace tres meses, y dijimos, tal día empieza la obra, y cuando uno decía, la gente, por respeto, no miraba, y no lo decía nada, pero yo estaba seguro que la gente no lo creía. Lo que pasa es que nunca vinieron con ustedes. Pero bueno, Nunca vinieron. Sí, nos tenemos ahí, nosotros hacemos de... Venían, pero nos decían a la gente y no lo cumplían. No sé, yo nunca lo vi. Cuando empieza la obra, cuando empieza la obra. Ese es el problema. Bueno. Por ejemplo, ahí vos, que uno lo conocemos. Bueno. Solamente en la foto. A Gabriel sí lo conoce bien. Sí. Sí. ¿Lo van a votar a Gabriel? Sí. Bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, nosotros estos sueños que tenemos, porque somos jóvenes, a pesar de las ganas y del poco pelo Gabriel, tenemos sueños, tenemos muchos sueños, y que esto impacte en todos a Martín, en toda la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que no haya gente que esté de un lado de la vida, hay gente que esté de otro lado de la vida. Toda la vida. Vida. Hay gente que no tiene vida, preferiblemente. Vivir inseguros, vivir encerrados, vivir sin la posibilidad de tener una calidad de vida digna, es lo que nos pida. Entonces, nosotros tenemos un sueño, que San Martín esté todo como está haciendo Sagala. Que Sagala se pueda ser el ejemplo de lo que queremos hacer en todo San Martín. Entonces, necesitamos que nos acompañen. Lo primero que nos crean. Como es el gobernador, gracias por la confianza, que nos crean. Que puedan esta experiencia, esa gala, en un primer momento tener la desconfianza, y después empezar a creer, bueno, que nos empiecen a creer. Muchísimo. Porque sin el acompañamiento de la gente es muy difícil poder avanzar. De hecho, cuando terminamos las obras, que están avanzando a paso, a veces lento, y a veces más rápido, depende, pero avanzan al fin, señora. Sí. Mirá, yo no puedo dar lo que interesa. Yo quiero saber si no van a solucionar el problema del agua. Todos los barrios construidos. Estamos en una cintura del barrio, llevó a la quesada y está contaminada. Bueno, a ver. Porque hace años que no lo limpian. Sí. No hacen nada. Y tampoco no hacen nada por el barrio. Bueno, muy bien. Hace cuatro años. Estamos en el año 78 nosotros. Bien, bien. Nosotros, ¿eh? Sí, sí. Nosotros... No tenemos agua corriente nosotros, ¿eh? Hay 17 tanques que hay que arreglar. Marcelo Nudo está por ahí, ¿no? Sí. Marcelo. 17 tanques que hay que arreglar en el barrio y hay que pintar todo el reflejo. Por supuesto que va a la etapa. ¿Pero se van a ocupar? Sí. Sí, señor. Sí. Ya empezaron. ¿Se van a llegar a su barrio? Sí. Se dice que sí. Vamos a llegar. Se van a llegar a su barrio. Lo que pasa es que... No hay más que gobernar. No hay más que gobernar. No hay más que gobernar. Agua. No hay más que gobernar. No hay más que gobernar. En 15 días empieza la obra ahí. Bueno, la vecina es muy importante, ¿no? Silencio, por favor. Porque la vecina, no sé si se va a ir a la casa convencida que va a empezar aquí ese día. No sé si va a ir. Bueno. Las obras tienen un principio y un fin, ¿eh? Es como hacer una casa. Uno empieza en una casa y no las tiene completa de entrada. Esa conocimiento, las paredes, las ventanas, el tenso. Bueno, nosotros empezamos. Esto lo están viendo. Acá. Que estamos pintando. Que estamos agregando los tanques. Acá Pelé me está dando para que parquicemos. Vamos a parquizar también. Porque es una decisión del gobernador y un pedido de Gabriel Cantopolle que esto sea un ejemplo para San Martín. Y bueno, no son pocos casos, son ciertas familias. Pero la verdad es que hay que aprovechar Tecnópolis, lo que significa Tecnópolis, para que también la mejora llegue a todo San Martín. Para esta parte de San Martín. Así que sí, preguínense. ¿Preguínense qué? Nosotros en 15 días empezamos la obra en ese barrio. Pero bueno, la idea es que esto llegue a todo San Martín. La idea es que esto también lo cuenten a sus vecinos, a sus amigos que vienen a otro lado de San Martín, parientes. De que bueno, hay gente que está cumpliendo. Si hoy les cumplió, están cumpliendo las ministras. Gabriel está detrás de esto. Esto sí les planteaba ahí que no confiaban o no creían que veníamos. La verdad es que después de ese día la reunión que tuvimos acá, Oscar Guils, que es vecino de San Martín, y Gabriel estaban todos los días preguntando cuándo empezaba la obra, viendo el plan de trabajo, porque estaban preocupados por este banco. Y está bueno que tengan dirigentes como Gabriel, como Oscar, que estén preocupados por San Martín. No siempre pasa eso. Y uno del estado provincial puede dar la mano, puede decir, bueno, acá damos la mano, pero si el otro lado va en manos, es difícil construir. Acá encontramos ese divuelta, con Oscar y con Gabriel y también con los vecinos. Que después de tener a los vecinos, sostener este cambio, es organizarse como consorcio, es organizarse como organización social, que cuide no solamente los espacios públicos, sino también que cuide la vida de su barrio, que cuide la calidad de vida, que traiga cultura, educación, deporte, más educación. Y eso es un desafío que hay que cumplirlo para adelante, después del 10 de diciembre, solamente. Pero se empieza a construir el 23 de octubre, y cada uno sabe lo que tiene que hacer el 23 de octubre para que este cambio siga y se profundice en San Martín. Hay una Argentina nueva que se construyó en este último tiempo. Una Argentina que es el sueño de muchos. Era imposible pensar que la Argentina no tuviera deuda externa, era imposible pensar que la Argentina crezca, era imposible pensar que la Argentina, la salida no sea a Saiza, sino que sea la propia Argentina. Y lo que está por ahí es mucho mejor como disesión. Y lo que está por ahí depende mucho de ustedes.